Con la harina se hace el pan, ahora lo voy a mostrar 1. Compactamos la masa 2. Le damos forma 3. Cortamos el pan 4. Nos limpiamos Y ahora, todo junto Con la harina se hace el pan, ahora lo voy a mostrar Con la harina se hace el pan, ahora lo voy a mostrar Con la harina se hace el pan, ahora lo voy a mostrar Gracias por ver el video.